Aplausos ¡Sarrudito! ¡Y se acaba! ¡Que venga bailadito! ¡Busque, busque a la collita! ¡Adentro, muchachito! ¡Es otro avance! ¡Saludito! ¡Y se acaba de la manito! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos aquí, los hermanos Ábalos, nuevamente por Europa. Venimos haciendo una gira artística por Iberoamérica desde hace cuatro meses atrás, cuatro meses atrás, andando por los caminos, y llegamos a Europa, y ya nos estamos finalizando de regreso para pasar las fiestas de fin de año en nuestros hogares. Traemos la música, las danzas, los ritmos dentro de la cultura Inca, en la transculturación con España. Y esta ropa del gaucho del norte argentino con estos ponchos, nos hablan ya para cantar y bailar una zamba con cadencia de romance. ¡Samba, muchachos! Después hago la presentación. ¡Eso! Prepararse para bailar la primera, ¡adentro! ¡No! ¡Cambio de lugar! ¡Al otro lado! ¡Ja, ja! ¡Cambio de lugar! Una media vuelta, joven ¡Se acaba! Segunda Venga la que falta, cantadita va a ser Nostalgias, santiagueños Ahora hago la presentación Zamba ¿A qué? Adentro Vago donde nací, es la mejor querencia Y más me lo recuerda, mi larga usted ¡Ay, ay, ay, sí, sí! Y más me lo recuerda, mi larga usted ¡Ay, ay, ay, sí, sí! Santiago que dejé, con mi rancho querido Una de los pistoles, charqui que sí ¡Ay, ay, ay, sí, sí! Media vuelta Media vuelta Otro cambio Tu sombra de pistola y buscar Cuando ya es cansada y tanto andar Vuelva de nuevo el pago Santi, santiago ¡Se acaba! ¡Ay, ay, ay, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, sí, sí! Gracias ¡Ja, ja, ja! Y bueno Y aquí no termina todo, viene la presentación de cada uno de los hermanos El que les habla es Napoleón, el número uno Adolfo, el número dos Roberto, el número tres Vitillo, el número cuatro Y la cigüeña cansada Con Machaco, el número cinco Ignacio y Gordillo La paisana Y ahora ritmos gauchos para un zapateo de contrapunto Entre los hombres, zapateando, zapateando Va a venir primero Vitillo Se llama Malambo Malambo A ver, Vitillo, ¿cómo andas de las tabas? Lindo va, lindo va Lindo va, lindo va Suave, suave como bolido de ave Ja, ja Bueno ¿Qué dice Roberto? A ver, Roberto A ver, Roberto Tiene su estilo el ñato Arriba Roberto Al galope nomás Bueno, Roberto, basta Mucho Eso, eso, eso Y ahora viene el más chiquitito Machaco A ver, Machaco 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 no es por dinero Bueno Un saludo Rato Bien Y ahora le toca el turno a Adolfo Repique doble arriba Adolfo ¡Pare música! ¡A capela! ¡Gracias! Gracias 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 Muchas gracias